Esta es la caja más cara que ha salido en la historia de Kidro, 450 dólares, catch me, atrápame Lo que contiene esta caja, vamos a ver ahora mismo el rango de probabilidades, es desde el 1 hasta el 71% de quedarte al mismo precio Y del 71 hasta el 100% una Sport Glove Pandora Box mínima de 12.039 dólares Esta caja por así decirlo es una barbaridad, es evento, tenemos evento activo Lo único es que para los que deposites con mi código sabéis que el sorteo probablemente ya no exista Quedan 10 personas que depositen más de 50 dólares en los últimos 30 días Quiere decir, si depositas hoy, mañana o pasado, de ahí a 30 días en adelante, entre ese rango los sorteos que haga podrás participar Entonces, dicho esto, maneras de depositar, ya sabéis, le das por aquí, introduces el código promocional Si no tienes link en la descripción o comentario fijado, aplicas Y de métodos de pago, Visa, Mastercard, Crypto, G2A, Paypal, si quieres pagar con vuestra skins Ya sabéis que os quitan un porcentaje, pero el 10% extra de depósito está bastante bien En este caso el Dragon Lore es más caro, pero con ese 10% más 600.000 puntos del evento más 100.000 de oro Que es el oro Primera batalla, vamos a empezar calentando Calentando porque si empezamos ya directamente con solamente una, porque no tenemos más Bueno, tenemos 741, tenemos hasta 400 para fundirlo Vamos a hacer 20 rondas, Eva y Lilo en la misma batalla No me puedes joder más Hoy no me puedes joder más Hoy de verdad no me jodas Creo que desde que sacamos la crown no he vuelto a hacer casi nada de esta Porque para mí ya estaba conseguido, la sorteamos La tengo, que la conseguimos en cápsulas, pero no sé por qué no he vuelto a hacer nada de esta 5 Nice Lo que pasa es que desde las Goonies lo que haga me va a saber a poco O voy a considerar que otras batallas no son tan buenas como esa Cuando realmente es un pepino No está nada bien pagada Vale Esto está bien, lo que pasa es que nos faltan Tom y Lilo Lore antes tocaba bastante, pero ahora no da la sensación de que sea como tan fácil que te toque Están agotadas Estoy en bocazas Porque esta puede ser, aunque da 5 Ok Esta está perdidísima La primera batalla, 81 dólares Está bien, pero no Desde este momento tenemos catch de Grinch Ahora quedan 32 días Puede ser que cuando lo veáis falten menos Y estas son las cajas que tenemos Ya sabéis que una vez que tú abras estas cajas dentro o deposites durante el evento Te van a dar estos puntos, que son los Grinch Una vez que deposites puedes completar, por así decirlo, el pase Que en este caso por 5 dólares, hacedme caso, merece bastante la pena Vale No está mal A ver, voucher, saldo, saldo Ok No me da tiempo a parpadear Ese ha estado muy bien Jingle Bell 4 dólares Nice La última podría haber sido la mejor Nos ha dado solamente 11 dólares En esto, de 740 Hemos pasado a 776 Y ahora, compramos el pase Son 5 dólares Hacedme caso Merece la pena Puede ser que aquí Puede ser, eh Tentación Tentación ¡Bien! ¿Sabes qué pasa? Que en el anterior evento Me tocó Creo que un Huntsman Un Bowie O algo similar Que valía 400 dólares Esta vez no ha habido tanta suerte Pero igualmente vamos a entrar en actualizador Si entra Ya está O sea, 110 dólares Es una barbaridad Vale, el lado izquierdo Vamos a meterle un por 10 Metemos un por 10 A este colegón Y esto entra Que poco me gustan los subgrados O sea, podría entrar lo de antes Y esto no ha querido Si esto vuelve a entrar yo Me desmayo Va bien, eh Luego tenemos Aparte del pase del evento Tenemos el cambiador A mí personalmente Sabéis Que merece más la pena Que aguantes en la clasificación En caso de que depositas Pero Si en este caso Necesitamos alguna skin Cambiamos todos los puntos Y ya Una mierda Pero bueno Vendemos Y tenemos para casi dos Vamos a hacer alguna batalla A ver si podemos intentar Es complicado Pero Son 450 Deberíamos llegar A 1350 Y podríamos hacer Tres cajas Tres cajas Considero que está bien Una caja está un poco Un poco Escuadre Cartabón ¿No? Cuatro jugadores Privado clásico Y vamos a hacer Cinco naturales Y cinco stacks Vamos a intentar Buscar el sorteo De este mes El sorteo de este mes Quiero que vuelva a ser Algo similar Para que tengáis Tanto para los que más depositéis Como para todo el mundo Hot Si esto me hubiera dado El cuchillo Hubieran sido 400 Y habríamos entrado De una Cuatro jugadores Privado clásico Alguna no me pueda pagar bien Alguna de M4 Es que las de M4 Son una barbaridad Vamos a hacer 20 de M4 Clásico No me gusta No me gusta Pero vamos para allá Vale 20 rondas Sully Bedino Y Lilo Nuestro colegón Clásico Estamos en clásico Aquí creo que está Hot Rod Está Hole Está Poseidón Está literalmente Hasta Zeus Están todos los colegones aquí Let's go Vale por ahora vamos ganando ¿Cuánto ha sido la batalla? La batalla ha sido 70 Y en este momento Tú estás feliz Estás ahí ¿Ves? Diezmador Esta vale Masterpiece Que hijo de la gran Lleva 120 dólares por encima O sea ya me puede tocar Jesucristo Que es que si no No, no, no O sea no pillo a Bedino Ni de coña Últimamente no gano nada No me llevo nada O sea saqué las Gungnirs Y ya Dos rondas Vale Me caigo de espadas Si pasa eso 358 dólares Vamos a hacer la misma Confiando 20 rondas Hasta que no pagué algo Tipo Jesús Da igual ¿Qué está pasando? O sea de verdad 250 dólares Le has dado A Ciber No sé si esto es una señal Para mí Claramente Que deja aquí el vídeo Porque si en este momento No he comido Nada Joder De verdad O sea ¿Por qué? ¿Por qué le está dando todo? No sé ¿Sabes? Venga va Un chalón 100 dólares Hay que aplaudir las derrotas Sinceramente Vamos a hacer una más 215 O sea Era grande O sea esto era En underdog 7 rockets Y 3 natural En underdog O sea son 50 papos 2 natural 2 poker Equipo 2 vs 2 Underdog No te líes No me digas Que estaré en clásico Por favor Es lo único que pido Que no sea en clásico 3 2 Ya solamente poker Venga va Vale bien Me gusta Por lo menos son 205 No te líes No te líes No te líes No te líes Contamos con que le dé Un misil Y terminemos Donde queremos dormir Esta noche Underdog Dos versus Una caja Es literal lo único Que puedo ofrecer Vamos para allá Clásico No le he dado clásico O sea no Yo era en underdog Pero bueno El destino ha decidido Que sea así Sé que nuestro colega tarifa Ha hecho esta batalla Que es una explosión Pero lo que podemos hacer Ahora mismo es esto Ah calentamiento No me lo puedo creer A petar la cámara Se ha sobrecalentado Justamente cuando estaba Haciendo la presentación Si el destino quiere Que esto sea en clásico Será en clásico Prefería underdog Pero bueno Vamos para allá Tom Groby Foxy Se acaba literalmente En una ropa Nos vemos En la próxima Peace Esto literalmente Para los colegones Vamos a vender esto Underdog Dos versus dos Vamos a seleccionar Esta Catch me Y dos Give peace Estamos en underdog Te has liado Muchísimo Pero está pagando Bastante bien Dale al otro lado Respetame Que vende ¿Es un Icarus? Si Espérate Espérate Que nos vamos Espérate Que nos vamos Incierto Se ha liado Se ha liado Una barbaridad ¿Por qué te lias?